Una mujer denuncia a Disney porque el pacto Donald le tocó un seno. Corea del Sur da un ultimátum a sus trabajadores. Vete a casa y ten sexo. Eso ocurre en Corea del Sur, aunque ustedes no lo crean. ¡Ay, que lo hagan aquí! ¡Que lo hagan aquí! ¡Que lo hagan aquí! Una sexy oficinista acusa a su jefe de acoso sexual y la contratan de Playboy. ¿Y los obesos comen crepiente? Los obesos, la gente gorda, rica y sabrosa, comen gratis en el restaurante Ataque al Corazón. ¿Y Google? Y Google, Google no está registrando hasta adentro de los bolsillos. Yo no puedo ver esa vaina. Yo soy implicado, va a estar buenísimo. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos ya. Vamos a ver. Buenas noches, gracias por estar ustedes implicados en la noche de hoy. Nosotros estamos disfrutando aquí. Esperemos que esta media hora ustedes la disfruten. Está Yeyo con nosotros. ¡Bravo, Yeyo! Muchas gracias, Lutre. ¿Que llegó combinado con? Con la señora Liliana Rodríguez. Oye, pero fue pura casualitud. Pura casualitud. Parecemos que estamos en una granja vícola. Parecemos dos pollitos. Bueno, mi producción. Bueno, ¿cómo se dice en España? No, no. Se le puede, se le puede. La pollita más grande. Mejor dejando así. La pollita así. No, no, no. Y ella se quería poner el maquillaje un poquito más de color en la boquita. Por favor. Ah, pues si lo quiere más oscuro, que me dé un besito aquí. Eso va ahora, papi, Siba. Está aquí lo que es. Pero es que yo hablo tan poco, que tengo que insinuar y tengo que acentuar lo que se mueve más. Así es, Lidia Rodríguez. De verdad, un placer que estés con nosotros implicada en la noche de hoy. No, divino. Que te haya colado de... Me colé de Colón ahí. De Colón. Y eso que... De Colón, no de Coloy. De Colón, que no se te caga, pues. Hay quienes siguen creyendo que no hay nada más ingenuo que los muñecos de Disney. Sin embargo, April Molungan piensa todo lo contrario. Quien acusa al pato Donald de haberle manoseado los senos en el parque de Cox's Enter. Así como lo escuchan ustedes. Como la vaina. Esta mujer está demandando a la compañía de Disney por 50 mil dólares porque, según ella, ella tenía a su bebé cargado y el pato Donald le tocaba los senos y se los tocaba, y se los tocaba, y les tocaba. Eso es lo único que indica es que la situación económica del país está crítica. Más crítica de lo que pensaba. Porque, ¿qué va a sentir ese pobre pato Donald tocando con un guante? No, y lo peor del caso es que está pidiendo nada más 50 mil dólares por un manoseo. Hello, baby. Si tienes un bebé en los brazos, me van a tocar. Primero tienen que tocarme bien tocada y, segundo, les va a costar más que 50 mil. Yo creo, yo creo como Liliana, que la crisis está mal. Yo sé. La cosa está mala, pero yo conozco a ese pato Donald hace muchos años. De atrás y de adelante. De atrás y de adelante. Y ese pato Donald es el diablo. Tú, tú, mira si me puedes poner la foto para que tú veas bien cómo es la vaina. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ese pato, tú vas a ver, ese pato está desnudo. Ajá. Ahí está. Mentira, mentira. Mira. El pato Donald jamás ha salido desnudo. Es más. Mira la foto para que tú veas. Nada más que está viste para abajo, para arriba y para abajo no tiene nada. Es un descarado, es un depravado sexual desde que nació. Entonces, denuncia, señora. Ese es el pato que está en tu casa que no quieres decir, baby. No se ve. La pata abajo, pero chequen en su casa, chequen en su casa para que te veas. Pero mírase Google. No tiene, no tiene pantalones, el diablo ese. Pero tiene una cosa peluda, grande, blanca, redonda en la parte de abajo que todos amamos. Es el, pues, la licencia para que toque o manosea a la persona. Yo creo que esta persona está buscando ganarse sus 50 mil dólares. Debe estar esa chequera más vacía, más pelada que Rodille Chico. Es sentado punto cero, punto cero, punto cero. Punto más, punto cero. Bueno, y estoy pensando también muy seriamente ir a la Embajada de Corea del Sur a pedir visa. Resulta que como este país tiene uno de los índices de natalidad más bajos de todo el mundo, el Ministerio de Salud ha decidido que el tercer miércoles de cada mes las oficinas apaguen las luces tempranos para que los trabajadores se vayan a casita y tengan su juju, es decir, sexo. Pero yo pregunto, si ese día la mujer no quiere le duele la cabeza, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a cambiar? Entonces, ¿lo cambiarían por qué? Bueno, obviamente no quieren nunca. Yo lo que estoy intrigada es en las excusas que deben dar las mujeres coreanas para no tener sexo nunca y tenga el gobierno que imponérselo a ellos, no entiendo. Exactamente, exactamente. ¿Y qué dije? ¿Qué? ¿Qué? Dos miércoles. ¿Eso mismo dijo yo? Dos miércoles. ¡Miercoles! ¡Para allá no me voy a vivir yo para coreano! No, pero aprovecha, te da en la tarde libre. Si no quieres tener sexo, haces otras cosas. Es que a mí me voy a hacerlo por la mañanita. ¿Sí? El mañanero. A mí me encanta el mañanero de Dios. No, ese es rapidito. Como el máster de la bandera parece el niño. Después de hablar con el Todopoderoso, esa es la mejor forma de empezar un buen día con el pie derecho, con el izquierdo, con los ojos, como quieran. Qué aburrida. ¿Aburrida? Antes de hacerlo, ¿te encomiendas a Dios? Ay, papi, ya no salgo de mi casa sin hablar con papá de Dios. Pero no estamos hablando de salir de la casa, del mañanero. Yo hablo con Dios antes o después del mañanero, pero si el mañanero se presenta, el mañanero habla, hablo con el mañanero primero. No, yo también hablo con el señor, porque me paso todo el tiempo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, que es esto, ay, Dios mío, que es lo otro. Esas mujeres coreanas tan insípidas que son, ¿verdad? Bueno, pero tienen que buscarle remedio. Nada por delante, nada por delante. Yo creo que los problemas son los hombres, pobrecitos. ¿Qué incentivo pueden tener esos pobres coreanos como esas mujeres? Blancas como la leche, sin color. Nada por delante, nada por detrás. Chiquita, chiquita, flaquita. Yo me tengo que mudar a Corea. Yo no soy la que tengo que ir para allá. Tú quédate por aquí. Tú quédate por aquí, que es un polirio para nosotros. Sí, señor, sí, señor. Y que no te vea el pato dono, mi chacha. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, si tiene algo que enseñarme. Bueno, y una joven sexy, sobre todo muy lista, publicó una lista, una foto en internet anunciando que había tenido que renunciar a su trabajo porque su jefe la acusaba sexualmente. Pronto se convirtieron en un fenómeno viral visto por millones de personas en la red. Y el final fue que Jenny ha sido contratada para posar en Playboy y para la actriz también le dieron su papelito. Lo interesante de toda esta historia es que todo fue una mentira de la susodicha. Ojalá que no sea, o que no la cachen en la mentira, o con él le cueste como le va a contar a esta señora si le descubren. Sí, pero ¿qué fue lo que fue mentira? ¿El acoso o fue mentira? Que la acosó el jefe. La historia era toda mentira. Lo que ella quería era ser su famosa. Pero el personaje de la película es verdad y la contada de Playboy es verdad. Claro, porque llegó a tener un millón de visitantes en Facebook. Si se fue famosa, si tú sabes que era Facebook, tú tienes que hacer algo exótico en televisión. O a través de las redes sociales para que te contraten o hagan. Así que esta señora de Disney pudiera hacer eso. Claro, inventar algo en... Queda también dicho que el morbo vende más que cualquier otra cosa. Que el talento. En mi caso no. Bueno, por eso es que no estoy en Hollywood, mi gente, querida. Por eso estoy aquí implicado en la vida. ¿Tú has hecho algo así dramático para saltar a la fama? No me ha hecho falta, gracias a mí. Yo siempre he dicho que el talento se adelanta. Se nace con él. Se adelanta y se impone él solito. A mí no me ha hecho falta. Sí he tenido propuestas indecentes que he disfrutado muchísimo con promesas a adelantarme más a donde voy. Pero no, yo no piso, o sea, yo no hago caca donde como. Hay que responderle como hace el papá. El puma. Mira, Liliana. Esos chicles, baby. Esos chicles. Vendieron muchísimo, ¿verdad? Todavía está vendiendo. Sigue vendiendo. Y tú ganaste a tu dinerito de eso. Yo siempre agarro aunque sea fallo. Está bueno, está bueno. Este yo, yo está más yo ya. Este es un papá bueno, de verdad que sí. Yo siempre agarro aunque fallo. Aunque agarre de tercera y cuarta, pero siempre me quedaron. Es que tú te pareces mucho. Tú tienes los ojitos, los ojitos de papá y la boquita de mamá. De mamá. Te parecen mucho a tu familia. Eso es lo que generalmente dicen por ahí. Ese es el comentario que tengo en la boca de mamá. De mamacita. Oh, sí, claro que sí. Bueno, no queda duda que la gente es capaz de cualquier cosa, como les hemos comentado, para hacerse famoso. Este joven chino de 28 años que pretendía convertirse en la nueva estrella de internet se lanzó a las vías del metro. Aquí está el video. Cuando se lanza, está el video de seguridad del metro. Pues para grabar lo que le podía pasar porque quería quedar debajo del tren. Entonces, pero ahora está. Él se puso una camarita en su cabeza para grabar ese momento y ya ustedes van. Él logró salir. No se murió, no lo aplastaron. Aquí él se lanza. Eso lo podía hacer un chino nada más. Sí, un chino. Pero el resultado de su gozadía fue la cárcel. Nada de redes sociales ni seguidores. O sea, que yo digo que si se hubiera muerto, que es lo lamentable de aquí, hubiera sido tan famoso como el hombre este que perdió los estribos en el avión. El de Jeff Blue. No, pero bueno, al final logró que nosotros aquí en Estados Unidos, desde China, estemos hablando de él. Así que es famoso. Pero lo que hizo, lo hizo con objetivos más grandes. No, no, conocer, darse a conocer. No quería ser un simple ser gris. Hay gente estúpida y personas como este señor. O hay gente como esa o hay gente... Y viceversa. Y viceversa. Y viceversa, sí. No, 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 no. Bueno, si tienes una librita de más eres un privilegiado porque en el restaurante de Arizona, Attack Grill, o decía, o sea, Attack el Corazón, así se llama el restaurante. Yo tampoco creo eso. Las personas que pesan 300 libras y un poco más comen gratis a la hora que les dé la gana. El plato estrella del lugar es la hamburguesa Cuádruple Bypass, una pirámide de carne chorreando grasa. Dios mío. ¡Alco! Y además las papitas fritas en la peor de la... Mira, pero bueno, se las dan gratis. Por Dios. Mira, ese comió gratis, por ejemplo. Sí. Lamentablemente como come no puede vestirse de patógeno. ¿Y en dónde? ¿En qué estado es? Las Mercedes. Eso es en Arizona. En Arizona, yo sabía. ¿Esto sabe que eso es una vaina de los gobernadores de eso? Porque lo que están haciendo es para que los inmigrantes coman bastante. Y se mueran rápido. No, se pongan gordos, se pongan gordos, bien hinchados, que no puedan caminar. Y ahí lo agarra la migra. Sí. ¿Cómo saben? Es un huepucha. No, no, no. Es que lo agarren la migra o se mueran de una vez y deben de fastidiar. Exactamente. Ataque al corazón. Mira cómo se llama. Seguro que el restaurante es del gobernador. Me la corto la oreja. Mira, te voy a decir una cosa, pero lo más simpático del restaurante es que... No te la cortes. No, la oreja dije. No, loco, yo voy a andar sin aquella barra. Que resulta que las personas que atienden el restaurante están metidas de doctores y las meseras están de enfermeras. Es simpaticísimo. Como idea está muy buena. Y como producto publicitario también. Sí, muy sacado. Claro que saca. Pero lo que va mal es que en este país se puede hacer cualquier cosa. Pero tú le decías en broma, Yeyo, pero realmente ahí muchos de las personas que trabajan en ese restaurante tuvieron que salir porque si no van... Así mismo, ¿eh? Y por parecer latino. Ah, yo tengo un cacho. Hame caso a mí. ¿Tú tienes papeles, Yeyo? Yo tengo papeles de todos colores. Papeles de todos colores. Yo soy la mano derecha del presidente Obama. Tengo que tener de todo. De todo, de todo. Está legalito, entonces. Legalito. Bueno, qué bueno, porque aquí en la Florida también viene esa ley. Maculun. 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 Decirle el nombre ya me apeta. De esa vaina estaba hablando yo, Maculun. Dios mío, vaya, a mi favor. Pero el rumor es que se va a regar por todo el país. Claro, sí. Eso es un plan. Eso es preestablecido. Eso debe estar acordado. Si no nos equivocamos, quizás el olfato periodístico... Periodístico. ¿Tú estás cansado? Yo estoy... Yo, yo, uno y yo, dos. Yo te estoy pegando a los míos. Los míos se pegan. Como la vegas. Así es, seguro. Bueno, y quédese implicado con nosotros porque enseguida te diremos... No terminé el comentario, ¿no, verdad? No, mi amor. Te quedaste pegado, gente. Porque viniste tú que eres mejor que yo. Ay, no, papi, no digas eso. Esos atributos, esos atributos. No, lo voy a contar. Yo tendría concentrado. Y lo peor de todo es que Marco y el esposo está ahí, entonces uno no puede ni voltear a mirar al lado. Marco está acostumbrado a esa vaina. Claro que sí. Ah, bueno, entonces nosotros seguimos con esta vaina. Quédate implicado porque al regresar vas a quedarte frío con unos museos de objetos insólitos.